¡Feliz viernes! Llegó este anhelado fin de semana y rápidamente comenzamos con ese pronóstico para esta noche. Si se está arreglando, saque su buena chamarra, como dirían mis amigos mexicanos, porque una vez se oculte ese sol, las temperaturas estarán en ese marco bajo de los 60 grados. Noten 7 de la noche en 63, ya a las 9 con una temperatura en 61, inclusive a eso de las 10, 11 de la noche, si es que sale tarde, ya a las 11 alcanzando esos 59 grados. Está perfecta para estar al aire libre, hacer ejercicios, una buena cena. La realidad es que la madre naturaleza nos ha tratado muy bien. En cuanto al resumen de esas temperaturas máximas, ya lo habíamos dicho. Un saludo a nuestros amigos allá en San Bernardino, que alcanzaron en efecto esos 82 grados. Estamos hablando de casi 15 grados de diferencia en comparación con el día de ayer. 70 fue la máxima hacia el centro de Los Ángeles, bajo un cielo mayormente espejado. Esto luego de que si durante la madrugada tuviéramos algo de nubes bajas que se fue disipando una vez salieron los rayos del sol. ¿Qué podemos hacer este fin de semana y cómo continuarán las temperaturas? Eso le contesto en instantes. No se me vaya.